Música Ellas son mujeres originarias de Santa María Coapan, localidad también conocida como la capital mundial de la tortilla, ubicada en el municipio de Tehuacán. Más del 80% de las mujeres de esta comunidad sobreviven gracias al famoso arte de echar tortilla, sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus se vieron afectadas. Entonces el trabajo disminuyó mucho, mucha gente enfermó, murieron claro, no pudieron salir de su casa y como te comento que las mujeres salen a vender sus tortillas, los taquitos a la ciudad de Tehuacán, entonces no pudieron ir, muchos clientes dejaron de comprar. Por miedo al contagio, algunas perdieron sus puestos fijos donde van y ponen la mesa y tienen clientes ahí en la ciudad y fueron desalojadas, entonces tuvieron que buscar alternativas y vender aquí en la comunidad con el cubrebocas y con todos los lineamientos sanitarios que nos comentaron. Esta tradición de preparar tortillas viene de generaciones pasadas, la cual hijas, nietas y bisnietas aprenden y practican para que nunca falte el sustento en el hogar. Pues mi mamá como tenía entregas, le decía yo, llévame, dice vamos, ya me compraron mi tanatito, me lo llenaban, lo cargaban, antes íbamos caminando descarta y ya después ya hubo un carro, ya cuando pues aguantamos vamos en carro y cuando no, pues vamos caminando, está haciendo la lluvia, en el calor, en el frío, como de ocho años, sí, ya como de diez y ya llevo yo solita a Tehuacán, ya de doce pues ya, ya muría yo aparte, ya nada, yo mi tanatito, mi mamá aparte, es que con este nos mantenemos, se mantiene la jornada. Es que desde chiquitita, este, un día agarré la masa y entonces agarré la masa y la empecé a hacer así, mi mamá, entonces vio y a ella le regalaron, creo que de chiquita, una prensita así bien chiquitita y me la regaló y entonces yo empecé a moler, entonces yo no ponía las tortillas, yo se los daba y ella los comía y este, y ahora ya me gusta porque ya aprendí a moler y ya casi sé voltear las tortillas con la mano. Desde una noche antes, estas copiñitas preparan el lixtamal, a la mañana siguiente, muelen en metate y al calor de la leña, cuecen en comal de barro las tortillas que irán a vender al centro de Tehuacán y las trasladan en tanates de 2, 5 y hasta 10 kilos. Debido a la emergencia sanitaria, la típica carrera de tortilleras que se lleva a cabo el primer domingo de agosto desde hace 50 años, en donde más de 500 mujeres tortilleras corren del centro de la ciudad hasta su comunidad, en representación de sus tradiciones, tuvo que suspenderse. Y este año no se hizo por lo mismo de que no se pudo, entonces pues nos quedamos esperando. Y pues este, como le diré, ahorita pues este, pues no nos preocupa tanto porque nosotros en donde vendemos pues no, prácticamente no vendimos por lo mismo de la enfermedad, entonces este tuvimos que buscar pues otros medios para seguir vendiendo. Los que vendemos tortillas pues corremos, pero hay algunas personas que les gusta correr solamente por participar. Igual pensamos en que pues los niños que están chiquitos pues que sigan esa costumbre. Doña Ángela corrió más de 20 años seguidos y enseñó a sus hijas y nietas la importancia de preservar la producción de la tortilla a mano. Ella es digna de representar a las mujeres coapeñas, a quienes en su honor fue colocado un monumento en la entrada de la comunidad. Para este año tuvieron que buscar métodos para continuar generando ingresos, por lo que optaron por la preparación y venta de tacos, clacoyos y diversos antojitos derivados del maíz. Y también implementaron el trueque, en el que intercambian sus deliciosas tortillas por verduras o frutas para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Con imágenes de Francisco Ramos, Rubi del Razo, Noti 13.